Música 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 Vamos a guardar... Música 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 Probí de entrar a menos que quieras quedarte para siempre Música Está clarito, ¿no? En fin, me hicieron de una rama de viejos sabino por aquello de reducir los agres y clases, tú sabes. Música Ese Este me cae Falta... Más Confetti Y un Tobat Y... ¿Eso qué es? En el gusto tiene cara, eso me da mala rispida ¡Soy un Tobat! ¡Gracias! Ah, sí, no sabía que a las todas les salían hojas, pero todos los días se emprende algo nuevo. Ya ven que estoy todo doblado, ¿me pueden ayudar, por favor? Asisto un poco. Pero ahora necesito que me plane, supongo. Y si, mejor dejamos la charla para cuando me encuentre en un mejor estado. Pobre... Otro Matías Amario, por resistiré. Otro Matías Amario, por fin estoy lícito otra vez, muchas gracias. Perdón por la pregunta que haré, pero tengo curiosidad, ¿cómo es que terminaste doblado de esa manera? Ah, fue horrible. Unos tipos plegados bien grandes se aparecían de granada y no se empezaron nada a doblar. No nos dio tiempo ni de averiguar qué estaba pasando, lo tienen contra los todas. Que no saben que si nos doblan nos arrugamos, que no saben que los arbustos no son nada cómodos. ¿Por qué lo hicieron? Porque... Deben ser soldados plegados. Seguro que mi hermano tiene algo que ver con todo esto. Ya sé que tenemos como un millón de cosas que resolver, pero vas a ayudar a todos los todas, así que nos encontramos, ¿verdad Mario? Uy, escuché lo que dijeron y ya no me siento tan traumatizado. Además las todas también te podemos ayudar si oprimes y durante un combate estaremos ahí para apoyarte. Mientras más todas puedan apoyarte, más oportunidades habrá de que pasen cosas buenas, ya verás. Te aviso que cobramos una modica suma de monedas a cambio de las demostraciones de apoyo, para que no digas que no te avisen. O sea, las ayudamos si nos cobran dinero. Cobrar por apoyar, hay que ser descarado. Pero aunque haya que pagar, seguro que vale la pena tener todas que nos apoyen en los combates. Bueno, lo pruebes o no, lo que importa es seguir ayudándolos todas que podamos encontrar. Solvedido música Por favor, comenta�도 1, 2, 3, 4 Pédalo Ah, ahí está el tobato atrás, viendo nubes Confetti, confetti, más confetti Más confetti Ven acá, ven acá Ah, era un tobato Estaba haciendo cola para montarme en el columpe y se me coló ¿Qué pasa, eso es lo que pasa? y voy a hacer un blao ¿Esa que se mueve? ¡No! No es un cubín No es una parte apoderada ¡No es una parte apoderada, no es una parte apoderada! Está bien Pues avancemos a ver si encontramos más tu dato. Bien, tenemos un momento de descanso. Vaya Mario, como que te subió al ritmo de repente, ¿no? Alegra que te pongas las pilas, porque yo ahorita no puedo enfrentar a todos los pelegados. En fin, ya sabes, cuando veas alguna banca, aprovecha siempre para tomarte un respiro. Interesante. Un tobat. Un tecton, un tobat. Uff, ese ruedito que tenía que hacer todo el tiempo, ya metí la top. De ahora en adelante voy a disfrutar de cada momento de paz y silencio. A lo mejor debería renunciar a mi trabajo como maestro de preescolar. Un tobat. Antes éramos árboles, pero no te sientas mal por nosotros. Algún día todos abandonaremos el suelo para que los árboles del puerto. Un tobat. Uy, gracias. No entiendo por qué estaba tratando de cortar leña si tengo más que sucesivo. Dale. Corre, golpe, golpe. Quizás a los nervios es la primera vez que estoy en campamento. La verdad es que aún no sé cómo hacer fuego. Alguna sugerencia. A ver si uso... Esto es mi planta de fuego Pero ya no la puedo usar Otro combo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Excelente Gracias por pasar un tiempo boca abajo Que ya no sé en qué parte de la banca me debo sentar En fin Tenemos más papel Otro Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Esperaba una mano en vez de martillazo por sorpresas que te da la vida No sé si es por sacarme de ahí pero estos dobleses son irreparables Nunca volveré a ser el mío Quizás pueda buscar un trabajo como acordeo porque será de otro color de ese pedacito de pasta Qué terrible la soledad aquí imagínate que hasta llegué a inventarme una amiga imaginaria para poder hablar con alguien Y es muy buena gente ¿Quieres que te hable de ella? Ya, claro Lo puedes oprimir aquí cuando quieras y tu amiga te hará una pista Nunca entenderías mi situación Se toa anda alucinando No sé si no No puedo entrar a la cabaña, no, puedo ayudarte, el toad que vive en mi interior no está aquí ahora, y ya lleva bastante tiempo afuera, pero no puedo entrar. Bienvenidos al rincón de tu fuego, leña y tu comida favorita, la leña no sufre al ardero. ¡Jajaja! Estamos en la Villa Toad, evidentemente estamos cerca de llegar al castillo. ¡Papel plano a la vista! ¡A doblar! Mira, otros compas, esto será pan comido. Alinealos y véanselos rápidamente, con un ataque exacto. ¡Espera! Algo no encaja. Da igual, que anillos muevas no hay forma de alinear a los bicombas. Como he dicho que giremos los anillos, lo único que conseguiremos era marearlos. Déjame pensar, tiene que haber algún sitio diferente mover los castillos. Ya sé, ¿cómo se llamaba? ¿Desfilar? ¿O sería deslindar? ¿Desligar? No. Ajá, era deslizar. No solo puedes girar los anillos, sino que también puedes deslizar las casillas en línea recta. Oprime L o R para alternar entre girar o deslizar. Bien, la zona que controlas ahora paso de un anillo a una fila de casillas que podemos deslizar. Usa L para elegir la fila que quieras, deslizar y oprime A para continuar. Perfecto. Para deslizar sea dicho, alineemos algo más. Usa L, deslizar las casillas hacia arriba o hacia abajo cuando haya terminado a comprime A. ¡Eso! Ahora sí están alineados. Ahora solo tienes que ir a atacar, como acostumbre. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que esta última oleada tampoco va a estar con girar los anillos. Probemos deslizando los casillas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así que el combate es en resolver un pequeño rompecabezas fáciles para ganar. Interesante. Estamos salvados. Que horribles intenciones tienen esos gombas. Secuestrarnos y a dónde nos quieren llevar. Es más, eran siquiera gombas. Es que estaban doblados de una manera muy rara. Qué mal, salvados por Mario. Es como para replantearse algunas cosas. Y si nos damos una tregua, somos todos de papel, ¿no? Hoy por mí, mañana por mí. Digo, por ti. Pues eso. Sé que haces. No nos plegaremos a los designios de terceros. Marchando. Me temo que mi hermano está construyendo su propio ejército de soldados plegados. A este peso lo van a invadir todo. Bueno, ya tratamos. Y llegamos a los restos del reino. Ahí está, nena. Es como un pal. Es como un pal. No. ¡No! ¡Ya te va a las que obtenin! Ha. Hmm... Hmm, 1-0 No, ok, ok Aquí no hay nada, si aquí hay un objeto, más confetito. Ay, parece que aquí no hay nadie. Mira, este sugiero tener honor. Seguro que mi hermano pasó por aquí sembrando la destrucción a su paso. Un momento, puede ser que alguien o algo estará alucinando. Esa cosa es demasiado grande para ser real. No parece ser de origami. ¿Y qué lo está haciendo esta casa? ¿Se la está comiendo? Ay, creo que voy a vomitar. Esa casa no se ve nada apetecible, mucho menos comestible. Seguro que esas cosas de papel maché son los responsables de los agujeros que se ven por todos lados, que sin ningún. Mira, creo que esa velocidad tiene en mi espalda un sello con la silueta de mi hermano. ¿Será que lo está controlando de alguna manera? Se me ocurrió una cosa, Mario. Y si ese es su punto débil. Intenta darle al sello con el martillo, quizás si lo debilites y se hace más fácil de lo tanto. También lo vamos a guardar. Se quitamos aquí. Vamos a dejar que ese monstruo se coma la casa de alguien, sobre todo. Quiero guardar. Ah, bueno. Primero lo derroto y luego, bueno. Ah, pego. Un lugar. Funcionó. Ahora sabemos que el sello de mi hermano era el punto débil pese a en soldar el papel maché. Que no se nos olvide. En fin, en que estábamos estoy perdida, después de tanta adrenalina. Ah, sí, estábamos buscando el lugar donde antes se encontraba Castillo Pinch. Ahí está la entrada, habrá que acercarnos a ver. Ten el martillo a la mano por si nos encontramos con otro de esos monstruos de ahí. Vamos a guardar, aprovechamos. laboratorio de combate, Toad tiene talento. Vamos a guardar Castillo, a ver si encontramos a Luigi. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Esto va. No, no puedo saltar. Debo tener doble salto o algo parecido. Ok. Vamos a ir para, vamos a ir para allá. A ver si hay que saltar. Ah está, roto el puente. Ah, no, el puente está roto. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al castillo Twitch? ¿Te te ocurre algo? Ojalá que hiciera algo que nos permitiera viajar bajo tierra, ¿verdad? Ah, aquí está adentro. ¿Qué es esto? No, no. No, no. Ah, como me pegó. Ah, como... No la vista, cosa no. ¿Qué dice? El muelle está justo. No estoy, me fui al monte de la otoña hasta que cambie los pies. No estoy bien. Terminante todo. ¿Ya no puedo brincar para acá? No. Hmm, tampoco puedo abrir aquí. No estoy. Estoy. Compa. Teleférico al monte Bellavista. El teleférico no llega. Se acaba la comida, la moral, ni se diga bien ayude comida. Aguardar. Cálido. No hay... Reyrokwood. Es por lo que aбу no puede hacer road fuerte. Si, tú ya use. Jugasón. Calladito. Estoy tratando de salvar el pellejo aquí hasta que baje la modalidad. Supongo que podría venderte alguna cosa que estoy. Pero no soy el dueño así que, toma. El dueño paga. Gracias, y cha... Ya no hay más tubos. No hay más tubos, no hay más tubos, no hay más tubos. Oye, gracias, te debo una... Bueno, voy a saldar mi deuda ahora mismo dándote información. La cantaría de ahí dentro de Conecta con Castillo de Peach. Interesante. Cantaría grafiteada. Entrada en la vía toda. Por acá comunico tú. Ah, se me olvidaba... Se me olvidó avisarte que para bajar ahí vas a necesitar una llave de alcantarilla. Creo que ahorita le está usando un guy, un chigai rojo amigo mío que se parece a mí, pero más pálido. Creo que había visto otro chigai. Aquí abajo. Ya llegó ahí. Esos gombas asquerosos aparecieron justo cuando los todas desaparecieron. Lo cierto es que escuché un estruendo que venía el castillo de Peach. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Crees que era un chigai rojo? Pues lo lamento porque yo soy un... Olfiti. Me engañó, me engañó. Me engañó, me engañó. Se olfiti. Creo que encontré al chigai rojo. Y ya te has sucumbido al caos. Los monstruos de papel manché controlan las calles. Me voy. Viva la princesa. Me engañó, me qu delete. ¡Gracias! ¿Está en este chigai? Los monstruos. Los monstruos. Altavoz de campamento. Voy a pasar por acá. Voy a pasar por aquí, voy a ir por allá. Ah, ya te lo vi. Y a ver, chica, ya, ay, pues. No, 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 no. Alma. Vale. Vamos a ver. La feria del origami está a punto de comenzar, qué emoción escribo para distraer mi ansiedad. Ah, todos los gombo. Recuerda de aquí, monstruo. Ah, ahí eres tú. Gracias por habernos salvado. Aquí tienes un detalle por tu esfuerzo. Por favor, los que vamos aquí tranquilos, no les debemos aportinar tal peligro. Buena suerte para ti, Mario. Creo que no hay puerta por aquí. Bueno, ya vimos al chica y rojo que lo tiene otro gombo. Está aquí este lado. Vamos a mirar por aquí y avancemos. Ok, esto va por la ventana, pues. Sueltalo. Suelta, chica, hay un rojo. Ah, me pegó. Se ve que te voy a ser el único capaz de derrotar ese gombo tan enorme y asqueroso. Un momento, tú te pareces a otro chica que vimos hace rato, pero un poco más pálido. En fin, tienes una herramienta que necesitamos para acceder a la alcantarilla. Pálido, debe ser por estar todo el día metido en las alcantarillas. Y ahí, pues, no pega el sol. Pero no tengo la llave que buscan. La de aquí en el edificio rojo de ladrillos que está por el puerto. Gracias por echar un vistazo. Gracias. Vamos a echar un vistazo, Mario. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo a la alcantarilla. Vamos a echar. Vamos a echar un vistazo a la alcantarilla. No puedo brincar de acercario. Vale, aquíuedo la cállula. Esto baldísimo... Estaba cerca. Uff, qué alivio, pensé que serías uno de esos horribles tipos plegados. Creo que hay algo extendido por ahí y puede ser que esos tipos plegados pasaran un gato aquí. Caramba, ese martillo tiene potencia, viste como se movieron las cajas. Otra vez. Salta caja, caja. Las manos de origami. Siéntelo, siéntelo. ¡Súntelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Y! ¡Más feo está! ¡Ah! Le pegué uno y brinco el otro ¡Vamos a atacar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Excelente! La llave está allá arriba Ya la vi ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No, ufa! la llave llave de acantarilla, ganjo. natuurlijk, permita acceder a la red acantarilla, no. ¿Aquí no puedo subir? No ¿Podemos bajar a la cantarilla? Qué oscuridad, no sé qué le pende interesante a este sitio. Mario, a ver si puedes encontrar un interruptor o algún lado, no quiero tener que andar a oscuridad. Parece que no estamos solos, ¿quién anda ahí? Por fin a salvo. Fui horrible Mario, tuve que correr por mi vida para esconderme de esos soldados plegados. Perdón, qué modal, soy el curador del museo Champiñá en Villa Toro. Encantado de conocerte, tenemos una colección exquisita de objetos, música, tesoros, huracán, entre otros artefactos maravillosos. Y me enorgullece decir que nuestra pieza estrella es el super marino, la famosa nave acuática. Espero que vayas pronto, sigue abierto el público incluso con todo el crimen organizado que anda volviendo a suelta. Museo marino, intento dejarte pensar en el rostro de la lista toda y concentrarme en lo que decía. Es que se puso tan cerca que te podía haber contado los pelos del bigote. Tantas cercanías incluyo a mi memoria. En fin, quieres ir ahora mismo al museo o necesitas recuperarte de Susco. Vamos al castillo. Iniciar Lagos. Iniciar Lagos. Un enorme. Una, dos, tres, cuatro. Quedamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y, con cuchito, hasta las ventas. Vamos a poner un granito. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21. 1, 2, 3, 4. Los combates están sencillos hasta ahorita. Nada más de resolver el rompecabezas y ya se te hace fácil. Seguimos avanzando, pero son así. ¡Ale, Rata! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ale, Rata! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Close Hmm, esa tubería no parece ser una tubería cualquiera. Tiene un no séqué. Ay, pero no, pues... no voy a saber yo de esas cosas. El experto quiere esto. Esto está inundado Mario, podemos pasar con toda esa agua. Vamos a mojar. Si me mojo, ¿qué pasa? Vengo. No puedo nada. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, apoyo. Esto es lo que hacen. Ah, papá. Bueno. Oh, no, no. Tres, cuatro, cuatro. has quitado el dinero corre, Maritas Ratas Literal Mario Gracias Mesa De fuerza Ok, ya había todo aquí O la puerta es oculta Bueno, ya podemos avanzar Aquí no hay nada No No, vámonos Llegamos a los restos del castigo de Pich ¿Lo notan? ¿Qué es ese pedazo de chatarra? Había salido volando del castillo Cuando mi hermano se lo robó Qué peligro El Bocar mal estacionado Le veo muy pesado a Mario No creo que podemos moverlo nosotros solos Vamos a ver si está Luigi O por lo menos la gorra de Luigi Ok, moneda Mira la gorra verde En la parte de adentro Alguien escribió Luigi Con letra muy pequeña ¿Habrá sido Luigi? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¡Ayúdame! Oh, juraría que acabo de ir Esa es una situación parecida Pero no puede ser Ajem Pobre Luigi El cruel destino Lo alcanzo gracias Mi hermano Si no te importa Me gustaría quedarme con la gorra De tu hermano Para recordar Es una lástima Pero no podemos ver Ni los abajo Luigi Este tesoro Lo que esto borra siempre Nos acompañará Jajaja Ya lo da por muerto No se olviden de mí No se vaya Mario Bien No soy yo México Hermano, soy muy cerca No soy yo México Hermano, soy muy cerca Ni la hija Encontramos a Luigi Me voy a salvar Me siento real Más gusta en la cara Uff, así está mejor Luigi Qué alillo ver que estás bien No es que lo hayamos dudado en algún momento Soy Olivia, mucho gusto Tu hermano me está ayudando con un asunto También estuve atrapada En tres dimensiones por un tiempo, pero ¿Y tú cómo terminaste aquí? Bueno, fue un chigai Quien me metió ahí dentro Pero la verdad es que era muy raro Era como más grande y anguloso Me dobló todo y me puso en esa pared Me dijo que volvería por un día más tarde Tiene que haber sido terrible Pero al menos no llegó a convertirte En uno de esos soldados plegados Además tengo una buena noticia Tu guarda también sobrevivió Mi gorra, ¿pero qué le pasó al castillo? ¿Y dónde está la princesa Peach? Pensaba que te haría más feliz Haber comprado tu gorra Bueno, mi hermano se robó Se robó el castillo y también se llevó a la princesa Nuestro objetivo es detenerlo Pero el camino es largo Las serpentinas nos cortan el paso Oh, claro Justamente estaba buscando la llave del castillo de Peach ¿Recuerdas que nos quedamos encerrados, hermano? Mario siempre me salva cuando estoy en problemas Así que esta vez voy a ser yo que nos ayudará a él Estoy muy contento de ver a mi gorra Pero aún tengo que encontrar esa llave Chao Así que vamos a necesitar la llave Pero una vez llegamos al castillo Hacemos el Luigi Ánimo y buena suerte, Luigi Nos volveremos a ver Así se me queda el agua Bueno, pues ya podemos estar tranquilos Nuestro hermano está sano y sano Ahora que tenemos que contar El castillo de Peach Empecemos localizando pistas por esta zona ¿Qué pistas puede haber aquí? ¿Quién sabe? Pero hay dinero Así que Es algo bueno ¿Qué pistas puede haber aquí? Ya no hay nada Por aquí Movieron el pedazo de chatarra que estaba ahí Seguro que fue Luigi Ojalá mi hermano fuera tan considerado Y amable como el tuyo Se nos peló Luigi En el carro Bueno, aquí lo vamos a guardar Queremos dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Como siempre No olviden Dejar su like Suscribirse Y se pone un comentario Se los agradecería Y estamos en la contienda De salvar a Peach Sin más que decir Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!